Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.el Bienvenidos a esta UFM Tag. Hola, soy el Dr. Regruzano, hematocólogo pediatra de la Unidad Nacional de Oncología Pediatrica y profesor del curso en línea de Introducción a la Oncología Pediatrica, un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, IUB, UNO y My Child Matters. Hoy estaremos conversando junto a la hematóloga pediatra Telma Velázquez para resolver una pregunta. ¿Cómo podemos disminuir la mortalidad del cáncer infantil en Puerto Rico? Telma, bienvenida. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Roy. Para mí es un gusto estar aquí para que podamos platicar un poquito de cáncer infantil y de cómo podemos ayudar a que no se mueran tantos niños con cáncer. Así que gracias. Gracias para que nos acompañe. Es un tema muy interesante que creo que al final, pues, queremos todos llegar a esa meta, ¿verdad? Disminuir la mortalidad del cáncer infantil. Así que, bueno, empezamos discutiendo unos temas, Telma, y creo que el primer tema que podríamos discutir es qué tan frecuente o qué tan común es el cáncer en niños. Sí, y creo que esa es una excelente pregunta, Roy, porque como tú sabes y como todos los pediatras saben, tanto en Guatemala como en otras partes del mundo, es que el cáncer es una enfermedad rara. O sea, cuando uno ve a un niño en la clínica de pediatra general, no es que yo vaya a verlo y de primas a primera yo vaya a pensar en cáncer, porque antes del cáncer pueden haber muchísimas enfermedades que pueden simular cáncer y que pueden confundir tanto a los médicos, pediatras, enfermeros y a todas las personas que ven a los niños, ¿verdad? Entonces, sí es una enfermedad rara, es poco frecuente si lo comparamos con neumonías, con gastroenteritis y con todas las enfermedades infecciosas que existen, pero en el mundo se detectan entre 120 y 140 casos por millón de niños menores de 15 años. Y esto, si hacemos una estimación y son diagnosticados como tal alrededor de 200.000 niños con cáncer al año, o sea, nuevos niños que van a tener cáncer y que no tenían cáncer antes. Y aparte de eso, hay otros 200.000 niños que probablemente no estamos detectando todavía, o sea, que como población mundial no logramos diagnosticar. Entonces, sí es un problema realmente grande, sí, ya lo vemos en números así reales. Sí, es importante. Sí, muy interesante lo que dices, es tal vez el médico pediatra en su clínica no va a ver un cáncer todos los días, pero los síntomas que puede tener el paciente van a simular otra enfermedad que es más frecuente. Entonces, saber de cáncer y saber que en el caso que llega uno, pues saber dónde referirlo y saber qué hacer con estos pacientes que no van a ser frecuentes, pero tienen la oportunidad de tratarse permanente. Claro. Y estos niños, en general, ¿cuántos se diagnostican? Mencionamos datos ahí al año. Sí. Diles algunos datos de esto. Sí, fíjate, es muy interesante porque realmente el problema del diagnóstico del cáncer pediátrico es ahorita una de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos ahorita dos años ya de que la Organización Mundial de la Salud enfocó muchos esfuerzos en detectar a los niños con cáncer. Y ves por esta gráfica que justo estamos viendo acá, porque como te decía, es una estimación de que hay 400.000 casos nuevos diagnósticos de cáncer por año. ¿Por qué es una estimación? Porque tenemos varias regiones del mundo donde la detección del cáncer no llega a esos 120 casos por millón. Entonces, por ejemplo, vemos aquí los paisitos que están marcados con verde y con naranja. Y le voy a dar el crédito de esta slide al curso de oncología pediátrica que tenemos, porque de ahí lo tomé. Pero los colores verdecitos y naranjas son países que solo detectan menos de 40 casos por millón. Entonces, y son países que tienen una población grande de niños menores de 15 años. O sea, si sabemos que estas regiones de África, por ejemplo, tienen poblaciones de niños mucho más prevalentes que las poblaciones adultos. Y los que vemos en colores blanquitos, por ejemplo, son países que tienen buenos sistemas de salud, que logran hacer un diagnóstico de cáncer. Y estos países detectan 120 y algunos, como Estados Unidos, por ejemplo, hasta 140, 141 casos por millón. Entonces, estas poblaciones que tienen acceso son como el referente que tenemos para saber que en el mundo hay mucho más cáncer en niños del que estamos realmente detectando y del que podemos tratar. Entonces, muchos de estos niños probablemente van a morir en, ¿cómo se llama?, en sus casas sin poder llegar ni siquiera a tener el diagnóstico. O sea, y porque pueden, o sea, el cáncer al final se puede convertir en una enfermedad muy grave, ¿verdad? Interesante dato, ¿verdad? No que no esté documentado, no quiere decir que no exista. Simplemente no se están detectando y desafortunadamente no se están tratando y no tienen esa oportunidad para luchar contra el cáncer que quisiéramos en cualquier parte del mundo. Interesante. Y eso es igual en Guatemala, ¿verdad? O sea, ¿tenemos esos datos igual en Guatemala? Sí, o sea, no con los números, no con los 400 mil casos definitivamente, pero sí tenemos muchos niños que no logramos detectar. Y yo creo que para ninguno de nosotros es nuevo que sepamos que hay muchas poblaciones en nuestro país que no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, simple y sencillamente estos niños no pueden llegar al lugar en donde se les puede diagnosticar y se les puede dar el tratamiento. Y realmente tengo también aquí una gráfica de cómo se distribuye el diagnóstico de cáncer en nuestro país. Y entonces, bueno, nos vamos por colorcitos y el grisito que tiene el número 9 es la región metropolitana. Y vemos que en él se debía de detectar 133 casos y se detectaron 126. O sea, realmente solo nos hicieron falta 7 casos en el año y esto es para el año de 2021. Pero mira la región norte, que es la verde pálida 1 y 2. Esta región realmente debía detectar 91 casos y solo detectó 31. O sea, hay 60 casos ahí que realmente no se diagnosticaron. Y no es que esta población realmente sea distinta o que esta población no tenga cáncer, sino simple y sencillamente no llega a tener el acceso a la salud. Y si ves la región 5, que es la región central, por ejemplo, esta debía detectar 87 y detectó 56. O sea, al final sí hay mucha desigualdad en la detección de casos y realmente no creemos que sea que no hay cáncer en esta región. O sea, creemos que sí hay cáncer, pero que realmente estos pacientes no logran llegar a un centro donde se les pueda diagnosticar y dar tratamiento. Interesantes los datos, ¿verdad? Y con esos datos, al final tener un registro, tener documentado y saber de dónde viene esto, pues nos hace darnos cuenta de dónde tenemos que ir a actuar, ¿verdad? Porque sí hace falta en algunas áreas desafortunadas, ¿verdad? Y la pregunta es, entonces, ¿qué necesitamos para buscar esos niños y detectar esos niños que no los estamos detectando? Que por estadística, que enseñaste los datos, nos hacen falta detectar. Sí, sí. Y como tú dices, es como decir que porque no lo detectamos no existe y realmente eso es mentira. Porque sí hay muchos niños que no logramos detectar. Y me gusta mucho una ilustración o una, se ha publicado, la Organización Mundial de la Salud publicó esta cadena de cosas que se necesitan para que uno logre diagnosticar y registrar un caso de cáncer. Entonces, el paciente, el niño puede empezar con los síntomas en casa, pero los papás se tienen que dar cuenta. O sea, el niño por sí solo no puede como salir de su casa e ir a un lugar y pedir ayuda. O sea, realmente este niño necesita que un adulto o que el mismo adolescente, por ejemplo, reconozca que los signos que tiene se están saliendo de lo habitual. Y ese reconocimiento puede llevar a veces 15 días, 20 días o a veces una semana. O sea, dependiendo de qué síntoma sea y de la, básicamente de la capacidad de la familia de identificar que algo no es normal. Y entonces, esta familia va a empezar a buscar ayuda. Y esa ayuda puede ser médica, pero puede que no sea un doctor también. O sea, y en Guatemala en realidad hay muchos lugares donde la primera ayuda que uno busca no es un doctor. Y muchas veces no es ni siquiera una enfermera, sino es realmente un curandero o alguien que puede dar medicina que muchas veces va a funcionar y el 90% de las veces o más va a funcionar. Pero en estos casos donde ya no funciona y empieza a acomodarse un proceso de más dificultad, entonces ya la paciente tiene que llegar a un lugar que ya sea un centro de salud o un centro de atención médica donde el médico o la persona que lo ve ahí tiene que sospechar también cáncer. Y entonces ahí es donde está el siguiente problema del asunto, que el cáncer es tan raro que el enfermero no lo ve todos los días y entonces posiblemente no va a ser cáncer en lo primero que piense. Si llega, por ejemplo, con una distensión abdominal, posiblemente va a pensar en parasitismo, va a pensar en Guatemala en diarrea o cualquier cosa, pero no se le va a ocurrir que puede ser una masa en el abdomen, por ejemplo. Y entonces cuando ya despierta la sospecha diagnóstica viene el siguiente punto, de qué se necesita para confirmar ese diagnóstico. Y a veces eso, como tú sabes, puede ser que el niño no tenga recursos, que la familia no pueda apagar un ultrasonido, que la familia no pueda hacer una tomografía, que tenga que irse de ese pueblo a otro pueblo. O sea, al final ese proceso de completar el diagnóstico puede llevar un montón de tiempo hasta que llega a un centro ya grande o un hospital que tenga la capacidad de dar el diagnóstico, de confirmar los resultados, de darle tratamiento y aparte de meterlo en un registro. Porque puedes llegar a todos los pasos que es confirmar el diagnóstico e incluso dar el tratamiento sin meterlo en el registro. Y entonces al final este niño puede no figurar en las estadísticas, digamos. Y esto realmente no es, o sea, el problema es que la mayoría de los niños que llegan a confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento van a entrar en un registro porque lo vemos en un OPC, por ejemplo, que nuestro hospital tiene ya el registro, es parte del registro nacional y va a informar todos estos datos. Entonces los datos que no estén aquí es porque simple y sencillamente no, los niños que no están ahí muchas veces no tienen tratamiento, ¿verdad? Claro. Es un proceso largo y difícil muchas veces. Y mencionaste dos cosas importantes, que el primer acceso a salud no va a ser un médico incluso. Entonces, ¿tú crees que lo que se necesitan es más oncólogos en el país para esos niños? Ay, yo creo que tal vez no. Si vemos, porque realmente, o sea, si lo vemos así, esta parte de la detección y todo, no es en general de un oncólogo. O sea, y puede que a mucha gente, si te acuerdas cuando estábamos en la facultad de medicina o cuando hicimos pediatría incluso, ¿cuál era la unidad que no nos gustaba? Hematodonco. Realmente a ti y a mí sí, pues, pero a la mayoría de nuestros compañeros no les gustaba hematodonco, era algo que simple y sencillamente no querían hacer. Pero, aunque no lo querrías hacer y aunque no querramos como verlo, realmente esta parte es necesaria y no para darles tratamiento a nosotros, sino para que podamos referirlo al lugar en donde se pueda diagnosticar y se pueda dar tratamiento a tiempo. O sea, creo que no es que necesitemos más oncólogos, sino que necesitamos pensar más en que el cáncer existe y en que el cáncer puede estar ahí y que tenemos que referirlo a donde necesitemos en realidad. Más información a nivel primario, para que sepan que esto existe y lo sospechan. Claro que sí, definitivamente. Y necesitan recursos, la familia, porque dijiste que a veces no tienen recursos. O sea, ¿eso crees que es un impedimento? ¿Deberían de tener los recursos para tener acceso a tratamiento y poder curarse? Fíjate que yo pienso que sí, porque realmente hacer un buen diagnóstico es como de las cosas indispensables que necesitamos para poderle dar un buen tratamiento a un paciente con cáncer. Entonces, realmente también me gusta mucho una parte donde vemos que se necesita para poder darle al paciente el tratamiento que necesita y el tratamiento de calidad que necesitamos. Y una de estas cosas es poder detectarlo a tiempo. Otra de estas cosas es poder hacer el diagnóstico como se necesita. Y otra de las cosas indispensables es darle el tratamiento. Entonces, detectarlo a tiempo significa que yo voy a ver los síntomas, yo voy a empezar con la sospecha de que mi niño pueda tener cáncer y voy a mandarlo a donde se necesite, por ejemplo. Pero sí se necesitan los recursos, pero no significa que la familia los tenga que pagar. O sea, actualmente hay en Guatemala, hay sitios donde, pues la UNOP es uno de ellos definitivamente, donde los estudios se pueden costear sin que tengan costo para la familia. O sea, a mí me parece verdaderamente, ¿qué te diré? O sea, a mí me parece injusto con una familia que, por ejemplo, que sea que es de escasos recursos y que nosotros estemos haciendo que ellos tengan que pagar por un estudio cuando realmente el niño no va a recibir tratamiento en ese centro y va a tener que ser referido en alguno de los casos a UNOP, por ejemplo. Porque realmente todos los estudios ya complejos, de tomografía y todo esto, se tienen que hacer en el lugar que les va a dar tratamiento. Porque nosotros lo necesitamos para hacer seguimiento y todo. No es que los tenga que traer la familia y que esto vaya a retrasar, que lleguen al lugar donde se les va a diagnosticar, creo yo. Entonces, sí se necesita recurso, pero no tiene que ser recurso de la familia, en realidad, creo yo. Claro, y eso nos debería de impedir, ¿verdad? Bueno, interesantes los temas que estamos platicando. Invitamos a todos los que vayan teniendo preguntas en el transcurso de esa plática que nos lo vayan escribiendo por las diferentes redes sociales y los vamos a ir discutiendo en el camino. Todas las preguntas que nos vayan poniendo ahí en los chats. Hablábamos también de que esto, pues obviamente es parte de detección temprana y referencia oportuna a un centro ideal adecuado. Sabemos que la detección temprana depende mucho de la información que la gente tenga a nivel primario, como estamos hablando, que sospeche, que esto va a ser un cáncer. Pero tú y yo sabemos que hay muchos tipos de cáncer, pero ¿cuáles son los más frecuentes que pueden ver, por ejemplo, y que pueden sospechar que sean los más frecuentes en Guatemala? Sí, fíjate que una de las ventajas del cáncer en niño es que no es igual que el cáncer en adulto. Eso definitivamente. Y la distribución de los tipos de cáncer es muy distinta. Esta es la de los tipos de cáncer en Guatemala, pero déjame decirte que es un poco diferente de lo que detecta el mundo. Entonces, vemos aquí que como el 48%, casi la mitad de los pacientes que se diagnostican en Guatemala, tienen leucemia. Que eso para su sobrevida, digamos, es bueno, porque la leucemia, como tú y yo sabemos, es de los cánceres que más se pueden curar, pero en el mundo cerca del 33% es leucemia. ¿Por qué esta diferencia? Porque los otros países detectan más tumores sólidos. Nosotros detectamos básicamente menos tumores sólidos y entonces nuestra cantidad de leucemias es mayor, ¿verdad? Entonces, y también el segundo lugar para nosotros es los tumores del sistema nervioso central, que son el 13%. Luego los linfomas, que son los tumores de los cambios, que estos están en el tercer lugar para aquí con nosotros. Y realmente estos tres grupos de enfermedades son leucemias que si las detectamos a tiempo y el paciente está en buenas condiciones para recibir su tratamiento, son tumores que se pueden curar muchísimo, ¿verdad? O sea, sí que tienen una muy buena sobrevida. Entonces, sí deberíamos de hacer el esfuerzo de detectar más tempranamente a todos estos pacientes. Interesante. Y realmente no se necesita mayor, hablando de los recursos de, o sea, parte de la clínica, de sospechar una leucemia. O sea, una hematología es muy accesible en cualquier parte de Guatemala. Y con la clínica y una hematología ya podríamos tener una alta sospecha de que esto puede ser la leucemia ahora. Así que, otra vez, no necesitamos tener recursos excesivos o muchos para diagnosticar algo como, o sospechar, tal vez no vamos a hacer el diagnóstico en un área rural de Guatemala, pero ya sabemos que hay que recurrir a un centro común. Sí, exacto como tú dices. Y creo que lo que debemos enfatizar mucho es en dos cosas principales. Primero, que los estudios que tenemos que hacer, cuando nosotros tenemos sospecha de cáncer, no tenemos que pretender que nosotros en un centro de salud así pequeño o en un pueblo que sea lejano, por ejemplo, vamos a completar el diagnóstico. Sino realmente nuestra obligación o nuestra responsabilidad llega hasta sospecharlo, informar a la familia que algo raro o algo que no es normal está pasando y que necesita ir a otro lugar para completar el diagnóstico. Entonces, eso creo que es algo que debemos enfatizar mucho en las personas que no quieren ser oncólogas y que no les gusta ser oncólogas, pero que realmente son los que van a detectar a estos niños, ¿verdad? Y la segunda cosa es, yo creo que a veces hay mucho miedo en las comunidades a que si el niño tiene cáncer no se va a curar, ¿entendés? O sea, que va a venir a un lugar tan lejano como la capital o alejarse de su comunidad o lo que sea y que no se va a curar y realmente eso no es cierto para el cáncer en niños. O sea, nosotros hablamos de sobrevividas libres de enfermedad a cinco años y algunas veces de más del 70%. Entonces, realmente que el niño tenga cáncer no es igual que en adultos y no se debe de tener miedo a buscar ayuda para que se atenda a esto también, ¿verdad? Y lo importante es recalcar también que ya sea el médico EPS o el enfermero que esté en un centro de salud, tomar esa decisión de sospechar cáncer y mandar oportunamente está jugando un rol muy importante en el diagnóstico, en el pronóstico y en la vida de este paciente. Y como dices, no necesita un estudio, no necesita hacer mucho por lo importante que va a hacer es recerirlo y sospecharlo. Y creo que es lo que teníamos que recalcar también lo que mencionabas. Claro. Mencionaste que las leucemas son las más frecuentes y afortunadamente son las que más se curan de una sobrevida del cáncer en pediatría en general. ¿Todos los cánceres en niños son igual de curables? ¿Tienen la misma sobrevida? ¿O hay unos que tienen mejor y otros que tienen menos sobrevida? Sí, fíjate que la mayoría de los cánceres en niños tienen muy buena sobrevida. Y sí, definitivamente la mayoría de los cánceres que detectemos van a ser leucemias. Eso no hay como mucha duda hacia dónde ir. Entre las mismas leucemias hay unas que les va mejor y otras que les va peor. Pero realmente el de cómo le vaya a un paciente, o sea, de cómo vaya a terminar su tratamiento y de que sí se vaya a curar, depende de varias cosas y varios factores que podemos identificar en el diagnóstico. Entonces, me gusta mucho este pensamiento que te voy a mostrar ahorita, donde realmente la curación de un niño con cáncer tiene tres factores principales. Entonces, el primero es que se detectó oportunamente. Y entonces, el problema con el cáncer, por ejemplo, no es como el cáncer de seno, donde tú haces una mamografía, por ejemplo. O sea, aquí no hay tamizaje. Aquí, simple y sencillamente, el niño va a empezar con los síntomas y lo tienes que detectar y lo tienes que tratar. Y luego de esto, no hay mucho para atrás, para dónde ir. Y la otra cosa es que el diagnóstico sea correcto. Entonces, antes, como tú y yo sabemos, hace muchos años, el diagnóstico de una leucemia, por ejemplo, que es un cáncer que es tan común, se hacía con un fronte periférico o con un aspirado de mebulá ósea. Y realmente, la morfología o la apreciación de las células puede confundir al oncólogo, aunque el oncólogo vea esto todos los días. O sea, realmente, hay células que pueden ser muy grandes, que pueden parecer de un linaje y que al final son de otro linaje. Y entonces, hacer un diagnóstico correcto significa que uno pueda ofrecerle a este paciente todas las cosas que necesita para tener un diagnóstico certero. Y entonces, en el caso de una leucemia, hacer una citometría, por ejemplo. En el caso de uno, tiene la posibilidad de hacer pruebas genéticas a todas las leucemias, por ejemplo. Y lo hacemos como de rutina, porque todos estos factores nos van a decir cuál es el diagnóstico correcto y nos van a hacer estratificar mejor a nuestros pacientes y darles la quimioterapia según lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, ese es como el segundo factor muy importante. Y el tercer factor es que el niño tenga acceso al tratamiento. O sea, podemos hacer un muy buen diagnóstico, podemos tener todo, pero si el niño no puede comprar los medicamentos o el niño no se le puede dar el tratamiento a un costo accesible para él, no nos sirve de mucho. O sea, al final necesitamos sí o sí darle acceso a estos niños al tratamiento. Y a veces dar acceso no solo significa conseguir el medicamento, sino hacer que la familia pueda venir al lugar o al centro donde se le va a dar el tratamiento para que lo pueda recibir como debe de ser. Y otro montón de factores, apoyar a la familia, darles al albergue, o sea, darle como muchas facilidades para que en medio de esta enfermedad catastrófica puedan sobrevivir y acceder al tratamiento. Entonces, realmente si no logramos conseguir estas cosas, aunque hagamos un muy buen diagnóstico de cáncer, no vamos a conseguir que el niño se cure. Y esto es aplicable a todos los tumores. Es cierto, hay tumores que les va mejor que otros, pero en realidad de esto, de esta parte, depende la mayoría de cosas. Interesante. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento a los papás, por ejemplo, en UNOP? En UNOP no tiene costo. O sea, en UNOP el tratamiento y todos los estudios que necesitemos para hacer diagnóstico no va a tener ningún costo para el paciente. El hospital prácticamente se hace cargo de todos los niños que tengan cáncer. Eso sí, no vemos nada que no sea cáncer, pero todos los niños que tengan cáncer, el acceso a los estudios de diagnóstico, lo que se necesite para completar el diagnóstico y el tratamiento, no tiene ningún costo para ellos. Y creo que eso es lo que facilita que puedan adherirse al tratamiento. O sea, que en el momento o lo más pronto, más en tiempo posible puedan ir completando su tratamiento como debe de ser o con las mejores oportunidades que nosotros podemos brindar aquí, en realidad. Y me gustó lo que dijiste de que no podemos hacer tamizaje. Y eso es importante porque en adultos, por ejemplo, hay muchas campañas de prevención de tamizaje. Pero en pediatría desafortunadamente no existe eso, porque no lo podemos evitar. No sabemos muchas causas de esto, de que lo causa específicamente. Entonces, nos concentramos en detección temprana y para eso, pues, hay muchas oportunidades de mejorar esa detección. Y la otra cosa que mencionaste es que todos estos pasos que se necesitan, un niño en Guatemala tiene acceso a eso, a todo esto, completamente gratis, y siendo una enfermedad catastrófica, que los papás se concentren en que sus hijos secuden, más que otros problemas de quién va a pagar la cuenta, cómo me voy a movilizar a la casa, no tengo comida porque soy de un área muy, muy lejano de la capital, no tengo familiares en la capital. Ponerle sobrecargo de estos problemas a los papás a parte de una enfermedad catastrófica a su hijo es muy difícil y, pues, como dices, ayuda a la herencia, porque también es importante no solo diagnosticar y empezar el tratamiento, sino completar el tratamiento, que a veces no es tan corto, ¿verdad? ¿Algún otro, algún otro, alguna otra cosa que podamos hacer para mejorar la sobrevida a sus hijos? Pues, pues, mira, yo creo que si lográramos la detección temprana ya haríamos más de la mitad. Y es que, mira, creo que tengo por aquí una gráfica bastante interesante de como cosas que podemos cambiar y cosas que no. O sea, esta es, son dos tipos de tumores, la gráfica que tenemos a la, o sea, la primera gráfica, digámoslo así, es algo que se llama tumor de Wins, que es un tumor abdominal, que, ¿cómo se llama? Que se cura mucho, o sea, que es de los tumores que damos quimio, hacemos, si damos quimio, si hacemos la cirugía como debe de ser, si los estratificamos bien y les damos la radioterapia, los podemos curar muchísimo. Y, entonces, esta gráfica muestra la diferencia entre un estadio 1, que es la línea verde que vemos hasta arriba en la primera gráfica, y donde ves y todos están curados. O sea, esta es una curva de supervivencia y significa, si va planita, digamos, mientras más plana esté, significa que más niños se curan. Entonces, esta es una curva plana, eso significa que de estos niños que están trancados, que son estadio 1, ninguno ha muerto, sino que todos están vivos. Y, entonces, es increíble cómo cambia de un estadio 1 a un estadio 3, donde ves la línea roja. Y, entonces, en la línea roja vemos que estos niños sí van teniendo, incluso antes del primer año, van teniendo eventos, y eso significa van muriendo por el cáncer. Y, solo con el hecho de habernos cambiado de un estadio 1, que es un tumor que es pequeño, que se logra quitar completo y que se puede curar mucho, a un estadio donde probablemente el tumor se rompió cuando fue a la cirugía, por ejemplo, o se dejó avanzar demasiado y no se pudo operar, o se dejó avanzar mucho y se llenaron de ganglios el abdomen, por ejemplo. O sea, el estadio 3 significa que o el tumor se rompió, o que los ganglios estaban enfermos o que tuvieron algo así. Entonces, aquí nosotros sí podemos hacer un cambio. O sea, aquí, si detectáramos a todos los niños antes, podríamos hacer que esta curva se mantuviera para todos hasta arriba, como que nunca muriera, porque este sí es un factor que podríamos modificar. O sea, podríamos detectarlos antes. Incluso estos niños recibieron menos tratamiento que los niños que están en la línea roja, por ejemplo. O sea, los niños de la línea roja recibieron más quimio y, aún así, no lograron curarse, ¿verdad? Entonces, aquí creo yo que sí hay factores que podemos modificar. No sé qué opinas tú o cómo lo ves. ¿Y esto significa que todos los niños empiezan como un estadio 1 o debutan como un estadio 3? Fíjate que en caso de WIMS en particular, nosotros ahorita adoptamos una estrategia de no operar. O sea, de no operar inmediatamente, sino de dar una quimioterapia que nos hiciera hacer más pequeño el tumor para poderlo operar más fácilmente. Entonces, esto en algunos protocolos de tratamiento es como que fuera un estadio 3 porque no lo quitaste al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todos estos pacientes recibieron ese tratamiento, digamos. Y en el momento de llegar, o sea, a veces eran tumores tan grandes que incluso dándoles la quimio antes, igual no logramos que no se contaminara la cavidad abdominal. O sea, no logramos que fuera una cirugía limpia sin contaminación del abdomen como para que pudiera el niño ser un estadio 1 después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, te puedes imaginar los grandes tumores que son, o sea, son grandes masas abdominales que no dejan ni respirar al niño. O sea, sexualmente la gente consulta cuando el niño ya no puede respirar, que eso es muy tarde, ¿verdad? Sí, y otro ejemplo que tú bien conoces son los linfomas, por ejemplo, ¿verdad? Que son estadios muy bajos al diagnóstico y si lo dejamos progresar, eventualmente son estadios muy altos. Y como bien, en la gráfica, como va avanzando una enfermedad, el pronóstico, la sobrevida, pues baja. Exacto. Y pues eso no es lo ideal. Sí, sí. Y ponle esta primera gráfica que pues hablamos de un 80%, que si quisiéramos, estamos hablando de cáncer en niños y que definitivamente no es lo más sencillo del mundo. Pero aún así tenemos un 80% en este tumor. Pero mira la curva de a la par. O sea, la curva de a la par son leucemias mieloides. Y aquí están divididas en una característica específica del niño que es tener una leucemia muy especial que se llama M2 o tener el otro tipo de leucemias mieloides que son de M0 o M7. Y aquí lo traía por este punto de cosas que podemos hacer y que podemos cambiar y no podemos cambiar, ¿verdad? Porque realmente aquí por supuesto que nos ayuda mucho que el niño llegue en buena condición porque la línea roja que tú ves que baja inmediatamente desde el inicio de la curva son los niños que posiblemente llegan en muy malas condiciones y que mueren incluso en el primer mes de estar en su tratamiento, ¿verdad? Y la línea azul es y así se va avanzando en la sobrevida hasta que vemos que no importa que demos toda la quimio, igual estos niños van a ir recayendo o su oleucemia va a volver a su cuerpo y a largo plazo posiblemente no se van a curar muchos, ¿verdad? Entonces, lo mejor que podemos darle a estos niños es una buena calidad de vida. O sea, lograr que estos niños tengan una buena calidad de vida y esto realmente solo lo vamos a lograr, pues detectándolos más a tiempo para que realmente podamos atenderlos antes y darle la mayor cantidad de quimio que podamos porque muchas veces no vamos a poder ni dar la quimio que necesitan, ¿verdad? Claro. Hay cosas que están en nuestras manos que podemos cambiar y hay cosas que no y las que podamos, pues deberíamos de intentarlas hacerlo porque sí hacen un cambio significativo. Claro que sí. Sí, mira, y siempre he hablado de esto, de que realmente no los vamos a poder curar a todos porque definitivamente hay muchos niños que no se van a curar, pero hay muchos cánceres en niños que aún sin estar en remisión completa pueden tener un muy largo periodo donde necesitamos darle calidad de vida también, ¿verdad? O sea, donde realmente también tenemos que ver que estos niños no sufran porque no significa que tengan que estar sufriendo dolor ni sufriendo en casa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que mientras más temprano los detectemos vamos a curar más, pero llegar a todo esto nos lleva tiempo. Ajá. Pero lo importante es tener datos, saber dónde actuar y hacer algo para eventualmente cambiar eso. Y lo importante, y tal vez otra cosa es, como estamos viendo en las gráficas, es cáncer no es sinónimo de más pronóstico como a veces se creen, ¿verdad? O sea, se pueden curar, hay muchos cánceres que se pueden curar y tienen muy buenos problemas. Y lo importante es hacer todo esto, completar el tratamiento, ¿verdad? Y en general, ¿cómo funciona el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo detrás de hacer todo esto y qué puede producir todo este tratamiento? Porque a veces es el miedo que tienen los papás de decir quimioterapia, a veces es una palabra muy fuerte para la gente. Sí, sí, y yo creo que es un miedo, es un miedo razonable, pero realmente la quimioterapia en personas que saben administrar el medicamento es algo bastante seguro, deberíamos de decir. O sea, yo le tengo más miedo al cáncer que a la quimioterapia en realidad, en buenas manos, por supuesto. O sea, queremos aclarar eso. Pero sí, o sea, la quimioterapia hace que las células, digamos, el cáncer está formado por células que se replican anormalmente. O sea, están dividiéndose más de lo normal. Y eso hace que la sangre se llene de estas células, que si el tumor es en hueso, pues que el hueso se llene de estas células. Si el tumor es en el abdomen, que el abdomen forme la masa y todo esto, ¿verdad? Entonces, la quimioterapia lo que hace es ir y atacar a todas estas células que se están dividiendo y tratar de matarlas básicamente o de evitar que sigan replicándose y poco a poco esto verá siendo que el cáncer desaparezca. Entonces, el problema real de la quimioterapia es que va a matar a las células que se dividen en el cáncer, pero también a las que se dividen en otras partes del cuerpo. Y muy importante, o sea, por eso es que se le cae el pelo al niño, digamos, ¿verdad? Porque las células del cabello se dividen todos los días y entonces llega un momento donde el cabello deja de crecer básicamente y se desprende porque ya el folículo y los osos se detienen durante un tiempo, no es por siempre. Pero sí, durante un periodo de más o menos unos seis meses posiblemente no se va a volver a dividir. Y esto depende de la cantidad de quimio que demos. Pero más que el pelo, que es algo como muy estético, o sea, hay dentro de nuestro cuerpo muchas otras células que también se dividen. Y entre estas, pues, la mucosa de la boca, del intestino, se puede, pueden fallir como fuegos en la boca, por ejemplo, y eso nos pasa mucho con los niños con leucemia. Y también pueden, por ejemplo, aparecer otras afecciones, pueden haber infecciones porque las células de las defensas también se producen cada 24 horas, digamos, y durante el periodo de la quimio se van a dejar de producir. Entonces, aparecen infecciones en cualquier parte del cuerpo que en algunos pacientes son muy, son muy, son muy importantes. Entonces, parte de estos, de estos niños en los que es importante es en los niños con leucemia, por ejemplo, que la principal causa de que nos falle el tratamiento en un inicio puede ser incluso las muertes por infección o los procesos de infecciones muy, muy graves. Entonces, pero más allá de todas estas complicaciones, la quimio es lo único que podemos dar para que se cure el cáncer. O sea, si no damos la quimioterapia, el paciente va a morir de su cáncer. En cambio, si damos la quimioterapia, tenemos la oportunidad de que el niño se cure. Y la ventaja que, no sé, tú no me dejarás mentir, pero la ventaja que hemos tenido en UNOV es que el equipo de enfermeras y de médicos está entrenado específicamente para atender todo este tipo de complicaciones. Entonces, son cosas que vemos todos los días, básicamente. Y entonces, el equipo ha adquirido mucha experiencia en manejar todo este tipo de situaciones. Creo que eso ayuda un poco. Claro, sí. Tener un equipo especializado, ¿verdad? Y estos efectos que estás hablando, ¿qué tan importantes se hacen en niños con cáncer? Pues, fíjate que son muy, muy importantes en realidad. Y realmente son muy importantes porque en el mundo ideal uno quisiera, o sea, uno determina la cantidad de quimioterapia que quiere dar basándose únicamente, por ejemplo, en qué tipo de cáncer es, qué estadio es y qué, o sea, qué factores genéticos o ambientales tiene el paciente como para decidir el tipo de tratamiento que vamos a dar. Sin embargo, aquí en Guatemala, nosotros, además de pensar en estas cosas, tenemos que pensar en el estado nutricional del niño, en la condición en la que el niño llega, por ejemplo. Y entonces, estas situaciones pueden hacer muchas veces que, aunque un niño necesite una quimioterapia, al final no podamos darla como nos gustaría. Entonces, y aparte de eso, o sea, este proceso de hacer los estadios o de clasificar a los niños en riesgo nos sirve también para que a los niños que tienen poco riesgo de morir por su cáncer le damos menos cantidad de quimioterapia y se curan con esto. Pero a los niños que necesitan o que tienen unas enfermedades más agresivas, por ejemplo, les tenemos que dar más quimioterapia y aún así a veces puede que no se curen. Entonces, y un ejemplo es esta gráfica, mira, que también es de tumor de WIMS, debo decir. Pero realmente, por ejemplo, los que tienen la línea verde y la línea azul se curan mucho más porque vemos la línea más planita, ha caído menos. Entonces, se curan mucho más y estos niños recibieron menos quimio. O sea, recibieron menos semanas de quimio, menos cantidad de quimio y se curan. Por supuesto que ahí aseguramos que la cirugía fuera perfecta, que se tomaran los ganglios, que investigó bien la patología, hicimos como todo el diagnóstico como debe de ser. Y los niños de la línea roja, por ejemplo, estos niños tienen enfermedades más agresivas, recibieron más quimioterapia, se les dio quimioterapia más fuerte y aún así no logramos que estos niños puedan sobrevivir tanto tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener al niño en condiciones perfectas para poder hacer esta clasificación y poder decir cuánto necesita cada niño, porque al final queremos que el niño se cure con la menor cantidad de quimio posible y dar la menor cantidad de quimio posible se logra también detectando más los niños antes, ¿verdad? O sea, tumores más pequeños se van a tratar con menos quimio también, ¿verdad? Y mencionaste y sabemos que hay otros factores también, o sea, como bien dijiste, que tal vez tengan el mismo estadio, pero uno responde mejor que el otro. Cosas que tal vez llegaron tempranamente o tardíamente igual los dos niños, pero uno va a responder bien y el otro tal vez no va a responder mal. Esto sabemos que pueden haber factores genéticos o que otras condiciones podemos tener que nos influyen en estos resultados de cómo va a responder el paciente en tratamiento. Sí, bueno, UNAPA ha trabajado mucho con hospitales fuera de acá y ha tenido la oportunidad de hacer estudios genéticos en pacientes que han tenido leucemia, por ejemplo, y otros tumores. Y hicieron un estudio sobre cuánto influía el tipo de condición genética que tenía el niño para ver si se curaba más o se curaba menos. Y salieron cosas muy interesantes de este estudio, que todos los tengo acá. Entonces, y esta es la genética, pues, nuestra clasificación genética y los niños de Guatemala, que son aquí los que están en moraditos, tienen mucha similitud con los niños asiáticos, que esa era como una de las principales características. Ya no somos parecidos a la genética europea como creíamos, porque fuimos conquistados por españoles, digamos, sino es más una genética asiática la que tenemos o es la que predomina. Y en este estudio hicieron una clasificación sobre qué tan puras eran las personas, o sea, qué tan puros indígenas, puros, digamos, o mestizos eran las personas cuando se realizó la, cuando se les hizo el diagnóstico. Y más del 70% de las personas tenían un predominio, más del 70% de sus genes eran nativos, nativos. Y vieron que estas personas que tenían más genética pura, sobrevivían menos que los que tienen la genética más mestiza, digamos. Entonces, puede que aquí hayan varios factores entre estos, pues, las condiciones nutricionales y demás y ambientales de todos los niños. Pero sí es muy interesante ver que son poblaciones, digamos, muy similares, con, digamos, acceso similar y el mismo tratamiento administrado. Y aún así, pareciera que su sobrevida es menor. O sea, necesitamos muchos más estudios para saber a largo plazo cómo va a terminar esto, digamos. O sea, cómo esto se puede reproducir o cómo esto te dice si hay que intensificar un tratamiento, por ejemplo. Pero al final es muy interesante saber que solo este simple aspecto genético sí tiene un impacto en la sobrevida de los niños con cáncer, ¿verdad? Claro. Y que es muy importante que la gente que tal vez no se consideraba indígena genéticamente sí mostraba que tenía muchos genes indígenas, ¿verdad? Y así que desafortunadamente tenemos genéticas genéticas que aparte de muchos contextos sociales no nos ayudan con lo que estamos hablando, que es la mortalidad en cáncer infantil. Sí, sí. Es muy interesante en realidad ver, pues, conocer como todas estas cosas. Porque podemos ir viendo que no es como un factor aislado ni nada, sino es básicamente una acumulación de cosas entre sociales, sociales, económicas, acceso y todo lo que condiciona mucho cómo le va realmente a nuestros niños con cáncer. Claro. Y todo esto es importante y creo que, como es un tema que nos gusta a los dos, podemos pasar toda la tarde platicando de esto y cómo podemos mejorar. Y esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Para los que nos están viendo allá afuera, para los que nos están escuchando, ¿cómo podemos ayudar para esto? ¿Cómo disminuir la mortalidad infantil de cáncer? Sí, sí. Yo creo que esa es la pregunta más importante o que más cosas nos puede dejar en este momento. Y yo quisiera mostrarte esta tabla, que es cómo detectamos a los niños con cáncer, específicamente con tumores sólidos. Y vamos a usar el ejemplo de estos sarcoma, que es uno de los tumores de hueso. Y este es nuestro recorrido desde hace prácticamente 15 años, ¿verdad? Desde 2007 para acá. Y entonces vemos que en el 2007 detectábamos pocos niños, o sea, realmente la cantidad de niños que diagnosticábamos con este cáncer era poca, menos de 5 niños. Y el 33% de estos niños venía sin metástasis, o sea, venía con un tumor que estaba solo en el hueso y que no había salido a ningún otro lugar. Pero mira cómo ha ido cambiando esta curva, o cómo ha ido avanzando esta curva, que ahora ya detectamos casi 30 niños nuevos al año. O sea, y en los últimos 5 años en promedio hemos detectado 28, 28 nuevos niños con este cáncer. Pero a pesar de que hemos aumentado nuestra detección, no hemos logrado que detectemos a estos niños a tiempo, porque solo el 44% de estos niños viene sin metástasis. Los demás niños ya vienen, como puedes ver en la tomografía, que ya vienen con metástasis en los pulmones, por ejemplo, o con masas como esta, que este es un fémur de un niño que ya ves y se le ven todas las venas, está grandísimo, ya se le deformó por completo la rodilla. Entonces, no hemos logrado todavía que estos niños los podamos detectar realmente temprano y que podamos darles la mejor esperanza de vida. Entonces, y lamentablemente esto de detectar y referir no está, o sea, está en manos de todos, pero de todos los profesionales de salud que probablemente ni quieren ser oncólogos, ni les interesa mucho el cáncer pediátrico, pero que al final son quienes encuentran a estos niños y que necesitamos que los manden con nosotros para poder, pues, brindarles la mejor oportunidad, ¿verdad? Porque al final aquí hablamos de oportunidades, de que el niño tenga la oportunidad de salir adelante del cáncer o de que pierda esta oportunidad y que ya solo podamos darle la oportunidad de amenujar los síntomas y de aliviar el dolor y todo que puede tener con la enfermedad. Perfecto. Y el tema es mucho, y lo hemos mencionado, es detección temprana, ¿verdad? Como ya hablamos, no lo podemos evitar, no lo podemos hacer campañas de tamizaje, de prevención, detección temprana, pero ¿han encontrado alguna barrera cultural, por ejemplo, medicina alternativa, ancestral, para hacer, o sea, como una, como esos, como limitaciones para hacer diagnósticos en el contexto de Guatemala? Sí, realmente, sí, bueno, realmente no se ha enfocado todavía en cómo te limita el diagnóstico, o sea, cómo una creencia cultural o una percepción cultural puede hacer que el niño no se diagnostique, pero sí hemos documentado bien en cómo impacta en el abandono, por ejemplo. O sea, a los niños que les hacemos el diagnóstico y que rehusan el tratamiento o que abandonan su tratamiento, por ejemplo, lo hacen a veces influenciado por creencias culturales y religiosas, ¿verdad? O sea, sobre todo mucho más cuando el tratamiento necesita un procedimiento mutilante como una amputación o una enlucleación, en el caso de un retinoblastoma, por ejemplo, o algún otro procedimiento que sea así muy mutilante. Sí hay mucha influencia religiosa y hay mucha influencia cultural y hay mucha influencia de la comunidad. O sea, es increíble, pero sí, a veces los líderes comunitarios de muchas áreas rurales de nuestro país pueden influenciar mucho lo que el paciente decide, ¿verdad? Entonces, todavía los datos en el diagnóstico no los tenemos, pero es uno de los proyectos que tenemos para determinar, porque creemos que sí puede cambiar mucho la vida de los niños. Por supuesto, sí. Y otra pregunta que tenemos, aprovechando que tenemos unos minutos más para preguntas, ¿se puede dar por algún problema durante la embaraza? O sea, ¿existe algún riesgo de cáncer por eso, por algún problema durante la embaraza? Realmente, documentado, no. O sea, sí hay muchos, pues, o sea, sí se recomienda no tener ninguna exposición ni nada, pero no tenemos como una exposición determinada que haga que un niño pueda nacer con cáncer, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el cáncer en niños puede iniciar desde el embarazo, eso sí. Entonces, y muchas veces no es que uno pueda identificar un factor, por ejemplo, en el embarazo, o que uno pueda, que la mamá pueda tomar prenatales o pueda dejar de tomar algo durante el embarazo para que algo no se produzca, sino que normalmente estas mutaciones en las células que van produciendo las diferentes partes del bebé se dan dentro de la célula de una forma espontánea. O sea, no sabemos a quién le va a dar ni sabemos por qué va a suceder. Eso es en el 99% de los casos. Sí hay cerca de un 1% o menos un punto y 5%, no sé cuánto dirás tú, de pacientes que las familias ya son conocidas por tener cánceres. Entonces, y que han tenido cánceres en niños que son pequeños y estos cánceres se pueden heredar a otros niños. La más común es una mutación que se llama DGMP53, DGMP53, que se puede heredar de un hijo al siguiente al siguiente y el papá regularmente tiene esta mutación. Y hay otros síndromes con los que los niños pueden nacer, como la neurofibromatosis 1 o algo así, pero son familias que regularmente ya saben que tienen la mutación y entonces en ellos no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Estos niños de cualquier forma lo van a tener. Claro, y es enético, no es algo propiamente le parazo. Y la desnutrición, ¿crees que está relacionado con la mayor incidencia de cáncer? No creo que esté relacionado con la mayor incidencia de cáncer, pero sí creo que impacta en la sobrevida. O sea, al final, los niños que logramos detectar y que están muy desnutridos, muchas veces no pueden recibir el tratamiento que les corresponde, aunque los estemos poniendo en la etapa, o sea, aunque los estemos poniendo en los niños de más bajo riesgo, a veces no están en condiciones de recibir el tratamiento que les corresponde y esto sí impacta en su mortalidad. Pero hasta ahorita no se ha identificado un factor que se haya asociado con desnutrición y cáncer, al menos no en este momento todavía. Fue que más adelante con estudios se haga, pero ahorita no se ha hecho. Claro, y no es que la disnutrición cause el cáncer, sino la disnutrición va a causar más mortalidad porque sabemos que toleran las quimios intensas y todas las complicaciones que pueden tener más estando desnutridos. Obviamente un niño bien nutrido tolera mejor el tratamiento que un niño desnutrido y eso nos puede afectar eventualmente a la muerte, pero no es que nos causen. Y bueno, bueno, ya creo que tenemos pocos minutos y solo como para ir finalizando, Telma, sabemos que ya hemos hablado que los médicos EPS, enfermeros y mucha gente del área rural que puede ser, pero sabemos que hemos tenido casos que los papás han sospechado de esto y entonces, ¿qué recomendación le pongo a dar por ejemplo a un padre y familia para una infección temprana, si lo sospecharon? Sí, yo creo que para los padres de familia es estar pendientes de que se suele de lo habitual porque, como decíamos, el cáncer es una enfermedad rara, no va a ser nuestra primera opción para pensar, pero, por ejemplo, o sea, una fiebre que dura más de dos semanas y que no tiene alivio, por ejemplo, eso se salió de lo habitual. O sea, la fiebre regularmente dura cinco días, siete días, por ejemplo. Una masa que aparezca en cualquier lugar, es muy normal que aparezcan ganglios aquí en esta parte del cuello, por ejemplo, o acá abajo, eso es muy normal y le pasa, a la mayoría de los niños les va a pasar al menos una vez en la vida, pero esto va a resolver en dos semanas, sí mucho, o sea, no es algo que va a seguir creciendo después de un mes, por ejemplo, o creciendo después de 15 días, no. Y más si no se pone rojo, no se pone caliente, o sea, esto definitivamente no es normal. Y no digamos, el otro lugar muy común son las masas abdominales, ¿verdad? O sea, una vez un papá toca una masa, esto no es normal. Y entonces, consultar oportunamente a un médico, al centro de salud o a cualquier área que queda más cerca, es lo mejor que podemos hacer. Especialmente niños pequeños que los papás todavía los bañan, por ejemplo, al momento el baño, sí. Sí, sí, como tú dices. Y al personal de salud, una última recomendación, que no quieren ser oncólogos, pero una recomendación. Sí, que realmente lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros niños es hacerles el mejor examen físico que podamos. O sea, una vez, yo creo que muchos de los errores de dejar pasar masas abdominales, por ejemplo, o ganglios, es porque a veces no nos tomamos el tiempo de hacerles un buen examen físico. Entonces, yo creo que lo menos que le podemos ofrecer a nuestros pacientes es que no podemos, no hacerles un examen físico. Entonces, hacerles un examen físico completo es lo mejor. Y si se detecta una masa o se detecta algún signo que pueda parecer cáncer, pues pueden consultarnos a nosotros, que estamos siempre en la disposición de ayudarles en lo que se necesite, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Calma, muchas gracias. De verdad, creo que ha sido una discusión muy, muy interesante, temas muy interesantes. Y, pues, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y por apoyar también en la discusión. Y, pues, a todos inscríbanse a nuestro curso en Open Courses, que está para todos. Gracias. Ahí los esperamos. Muy bien. Y en nombre de la Facultad de Medicina y UNOP, les damos las gracias por asistir a este UFM Tag. Les invitamos a inscribirse en el curso como el tipo Telma. El curso en línea se llama Introducción a la Oncología Pediatrica en opencourses.ufm.org. Hasta la próxima. Chao. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediatrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre, junto a médicos expertos en hemato-oncología pediátrica, sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso, tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.el ¡Gracias!